Esto es lo que queríamos, que a la plaza vengan los niños, la familia, la gente buena, que lo disfrute el barrio. Que la gente venga y que vean el hermoso paisaje que hicieron, está re lindo. Está muy divertida, tiene muchos juegos lindos, ahora hay más juegos, más divertidos. ¡Vengan!